¿Qué es el nuevo sistema de transporte público que estará operado por las tres empresas que actualmente funcionan? En una manera estratégica queremos que ese nuevo sistema de transporte público tenga un nombre. Por eso hoy le hemos hecho el lanzamiento a la comunidad para que participe activamente y nos diga cuál debe ser el nombre que debe llegar ese nuevo sistema de transporte público en nuestro municipio. Condición fundamental, un nombre que identifique el pasado y el presente de nuestro municipio. Eso es lo que queremos justamente en la mañana de hoy, presentarse a la comunidad y aspiremos que toda la comunidad en general participe activamente porque eso es lo que buscamos es darle una identidad a nuestro sistema de transporte público. ¿Cuál es el premio que se tiene previsto? ¿Hasta cuándo pueden presentar estas propuestas? Iremos hasta el 25 de octubre, el premio es de 5 millones de pesos, pueden participar de manera individual, de manera colectiva, pero como les digo, les repito, fundamentalmente identidad en nuestro municipio. Doctor Herminzo, ¿con esto se pretende erradicar de pronto esos mal llamados terminalitos que se han formado en la zona céntrica de la ciudad e incluso en la estación? Con el nuevo estudio del sistema de transporte público lo que tendremos son rutas nuevas y eficientes con frecuencias que se deben respetar, con nuevos paraderos de buses bien definidos. Por lo tanto, este nuevo transporte no podrá parar donde normalmente lo hacen en cualquier parte de la vía pública, no, tendrán unos paraderos bien definidos y no podrán tampoco quedarse ahí parados eternamente, sino que tendrán un tiempo establecido para que puedan dejar y recoger pasajeros. Y así mismo tendrán que respetar las frecuencias porque, como les digo, eso estará monitoreado ante tener una central de tráfico. ¿Eso quiere decir que Falfira tendrá un nuevo sistema de transporte? La conclusión es esa, tendremos un nuevo sistema de transporte público. ¿Hay coberturas en los corregimientos? En un principio le estamos trabajando al perímetro urbano. Existen algunas rutas que siendo urbanas van a ser algunos corregimientos como Rosso o como el mismo corregimiento de Amaime y Tablones. Queremos también involucrar esto, pero queremos hacerlo de manera responsable para no afectar otros tipos de empresas u otras empresas que también prestan el servicio a los corregimientos. Doctor, el mismo don Ortiz, ¿las empresas se van a unir todas o van a ser iguales de la Palmirana, Gaviota y Montebello? Porque estoy entendido de que la Palmirana vendió la razón social a Montebello. No, las tres empresas aún existen. Cada una tiene su ruta de habilitación. La Palmirana tiene su ruta de habilitación. Montebello la tiene, Trasgaveta la tiene. Lo que contamos es que estas tres empresas, sus propietarios, han decidido unirse estratégicamente para explotar las rutas de manera, entre todos, explotar las rutas que actualmente están detenidas. ¿Implicaría no incremento las tarifas? No, las tarifas, lo que pretendemos es que tengan los incrementos de ley. Aproximadamente tendremos entre 100 y 110 vehículos nuevos en el perímetro del plan del municipio. También estamos trabajando las tarifas diferenciales para escolares, para autos mayores, para personas con movilidad reducida y eso será contemplado entre las tarifas. ¿Cuándo comienzan a operar las primeras rutas? Para el primer trimestre del año 2014 aspiramos a tener la primera ruta establecida. ¿Ya están elaboradas? Ya están en estudio en este momento, ya sabemos la presentación respectiva a la comunidad. Nos imaginamos que va a mejorar la frecuencia de todos los estudios, no solamente la frecuencia y no los horarios de prestación de servicios públicos. Sí, claro, el estudio incluye el mejoramiento de frecuencias, como le digo, de rutas, de nuevo transporte y el tema de paradero. ¿Siguen los pares de la 29 por el centro, atravesándose por el Banco Occidente y todo eso fue para allá los buses? Todo tiene que ir amarrado al plan de movilidad y al tema de la peatonalización del centro. Tendremos que establecer nuevas vías por donde pueda transitar todo el tema del transporte público colectivo. Secretario, finalmente usted hizo una aclaración con respecto a las licencias de conducción. En Cali ya se conoce que no van a reglamentar esto de que hasta el 15 de octubre tienen incluso plazo, porque hay mucha gente que falta todavía. ¿En Palmira cómo va a ser este proceso? En Palmira nosotros vamos a acatar la recomendación del Ministerio de Transporte, por lo tanto seguiremos haciendo las campañas pedagógicas y esta irán hasta el 31 de enero del año 2014. Por lo tanto invitamos a toda la comunidad que tenga licencias de conducción del municipio de Palmira que se acerquen a la Secretaría a renovar su licencia de conducción. Pero la preocupación es que otros municipios en el Valle del Cauca y en Colombia posiblemente no acaten esta recomendación y eso no exonera a la persona para que pueda ser sancionado en esos municipios. Gracias.